Hasta que vuelvas No habrá una rosa que habrá en la mañana No asomará la luna en mi ventana Seré la sombra de tanta ausencia Hasta que vuelvas Será un camino incierto cada noche Te buscaré la estrella que se esconde Tras esa nube gris de mi tristeza Hasta que vuelvas Se clavará en mi amor tu despedida Me quemará el dolor de tu partida Hasta que vuelvas Ya no habrá vida Hasta que vuelvas Me quedaré tan sola y tan vacía Tendré dentro del alma tanto frío Y viviré con la ilusión de estar contigo Hasta que vuelvas Hasta que vuelvas Se volverán eternos tus recuerdos Se perderá mi voz en tu silencio Será un vacío que nada llena Hasta que vuelvas Hasta que vuelvas Me dolerá hasta el eco de tu nombre Me clavará en el alma Me clavará en el alma tus amores Me quemará en el alma Me quemará el dolor de tu partida Hasta que vuelvas Hasta que vuelvas Ya no habrá vida Hasta que vuelvas Me quedaré Me quedaré tan sola y tan vacía Me quedaré tan sola y tan vacía Tendré dentro del alma tanto frío Y viviré con la ilusión de estar contigo Hasta que vuelvas Hasta que vuelvas Hasta que vuelvas